hola muy buenas a todos a creo que hoy estamos de vuelta al canal con kingdom hearts dream drop distance ahora nos toca el mundo de sinfonía el brujo no tengo ni idea de qué va este mundo ni nada no lo sé y vamos a visitarlo ya ya realmente el penúltimo o el último de películas eso porque el siguiente tiene que ser muy existente fijo de algunos 900 puntos así que bueno queda poquita cosa no está mal vamos avanzando bastante rapidito en el chito aquí 900 estrellitas como ahora yo voy a entrar al salto un poco más rápido vale pim pam pum pim ojo nada de joder ahí y es como trompo láser bueno bueno vamos bastante bien aquí vamos a conseguir todo va papá 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 no o perfecto ya está ya lo hemos logrado y ligado y que dado la tita bueno pues estamos en el mundito este al verdad y ¿Qué es eso? Hmm. Bueno... Hostia, el que faltaba, tío. El que va invocando ahí voces. Agarraco este. Empezamos, fin. ¿Y eso? El rey Mickey. ¿Esto es lo que le preocupa? Bien. Dios mío, ¿es eso una keyblade? ¿Quién eres un aprendizaje? Soy Mickey, el aprendizaje de Sorcero. ¿Aprendizaje? Espera. ¿Estoy en algún mundo donde el rey todavía estaba en entrenamiento? ¿Eso significa que este mundo está dormiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, uh... Soy Sora. El... 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 Hey, escucha. ¿Verdad? Tengo que parar de eso. Mickey, ¿qué puedo hacer para salvarlo? Gracias, Sora. Pero no es un uso. Un monstruo tiene esa música. Y, se saca la Escuela, que va a suerte a nadie. ¿Qué pasa? ú, va a salir a la ninguna. No se llamó la Escuela, necesitamos una idea de sonrisa. Es aquel reyactor que me dejó. ¿Okay, ¿dónde ac함 tengo una idea? ¿Qué? ¿Vale unirá uno de mí? ¡Por supuesto! ¡Gracias! No es que todos los días me hago un favor para el rey. ¿Tenías algo? Oh, nada. Long story. So what exactly is a sound idea? Hmm. Inside this musical score should be a power that can sweep away any darkness. But you gotta be careful. In between those clefts and notes are monsters. Not as strong as the big one, but still pretty strong. Got it. Madre mía, qué motivado todo esto. Sinfonía del Brujo. Qué bueno. ¿Por qué curioso esto? En realidad tecna-golpes de ritmo. Usa los botones de la línea reluciente y mantén los de la línea verde para seguir el ritmo. Vale. Esto parece algo parecido a Atlántica con eso del tema de la música. El efecto varía según la zona. A veces modificando el entorno y estás abriendo nuevas rutas. Bueno, bueno, bueno. Interesante todo esto. ¿Eh? A ver. A ver. Y así fue como la dióperda. Vale Mookie, Mookie A ver qué tenemos por aquí Pero más, más Ojo Electro más, más Yo me tiro más, más Pociones La verdad que no tengo muchas Voy a comprar un montón Y, hostia, todas las movidas De esto Ah, que era lo que necesitaba No era fantasía No era lo que necesitaba para hacer el dinosaurio Era fantasía noble, pero era Fantasía no sé qué más Tendría que mirarlo Y mirarlo porque ese El dinosaurio me enamoraba Al momento Crear luciente Vale, gracias A ver que lo que tenemos por aquí Este era así Ah, fantasía feroz 3 Fantasía épica 1 Que va, no lo vende esto ni de coña No, no, ni de coña lo vendía Fantasía feroz, pero Noble Vivaz Atribulada No, no, no Imposible Otra cosita Otra cosita Los nexarios A ver cómo va Este ya se lo puedo Perfecto Este me aprende Gravedad Vale Y aquí Necesito hacer más No, pues no A ver, el Piltrofilla este Antidance Sí, verdad, sí Es que tengo un poco de abuso con esto Voy a Voy a Darle un poco de caricia Es así su experiencia y cosas Ahí Punto nexo Este ya era el momento que se dormirá Verás tú Me llamo a pasarme alguna vez Luego se tumba Se duerme Y ya me quedo despierto Bueno, parece que está aguantando demasiado Mira, está diciendo que no Mira, está diciendo No te quiero Este tampoco me quiere ya Tampoco me quieren Si se hacemos una foto No sé cómo es de cómo se ve Vale Mejor que quieran jugar Porque está el tema De ser los juguetes Bien, pues Ahí tira esto, ¿no? Examinar. Quiero entrar al mundo musical. Entramos al mundo musical. Tienes una estuda que se va a liar aquí ahora. Va a parecer como Atlántico. Vale, a ver. Tía, pues está guapo y todo. Qué movida de mundo. Estamos aquí en las nubes. Venga, hostia, que tiempo que habida hasta los enemigos. Madre de parís. Ya estamos en los últimos mundillos. Pues tendría que mejorar los personajes fuera de la coña. En un momento homenaje. ¿Tenemos la lectura? Sí. Increíble, eh. Pues si, aquí para subir de nivel. Tiene que ir tibia. Ah, la musicita. Acuérdate, hijo. Uy, aquí peligro yo que voy a morir mucho, eh. Me da esa maravilla. Es que realmente estoy, para llegar casi hasta el fin del juego, solo veintipico nivel. Veintidós, veintidós, veintitrés, si tengo. Súper poquísimo. Cuando yo se lo vaya a dar. Mira, veintidós ahora. No, eso lo tenía ya mínimo cincuenta, pero no. No sé, la verdad es que estoy avanzando muy rápido. Me refiero a con poco nivel. Pero yo a lo mejor me debería de costar más, ¿no? Bueno, bueno, por ahora no está mal la voz. La voz que ha sufrido mucho con los enemigos, la verdad. Pero bien, bien. No, pero seguro que tendría que mejorar. Eh, vamos a utilizar... Bombardero, si puedo ver. Bombardero, si me dejas, si tienes nexo, ya. Ah, se ha quedado el mío. Joder, con razón. No se desperta, pero no se. Ahora sí. Perfecto. Es que la debida que tiene, eh. Es increíble. Ah, por cierto, quiero mirar... Ah, bueno, ahora lo voy a hacer. Contra los mates. Ya está, ¿no? Esa movida ahí. Eh... La llave espada que me dieron. La de todos para uno. Ah... No, no me defrago. Ahí otra cosa. Comandos. No me dieron uno que era... Rueda lateral. Hostia, finito. Ah, esto le pinto a mi lado. ¿Esto es rueda lateral? ¿Dónde lo puedo poner, tío? Ah... No me lo puedo poner... Pero... ¿Cómo no lo puedo... No me lo puedo colocar? Proceso de la lectura. Impulso. No me he dejado... No me lo he dejado volcando así. Y aquí tampoco. En boltereta. Ah... Poner la boltereta y pulsa para ganar la boltereta y esquiva la tarde. Pero la lateral, manté el pulsado y pues... Yo como me agarré con esto. Sí, sí. Vamos a hacer a... No le he perdido mucho el senti... ¿Pues hay enemigos? Ya pues sí. Vamos a ver. Los mantos... Mantel pulsado... Al mantel... Mantel... Es que realmente es lo mismo, pero... ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Hostia! No, es que no entendió lo que había que hacer, eh. Vale, 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 vale. No, no lo he hecho bien. Ah, bueno, sí. Ah, pues sí lo he hecho bien al final. ¡Ja! Bueno, al menos el primero no lo dice bien, pero... Vale. Eh... ¡Hostia! Ah, estamos aquí. Vale. Me tiro por aquí. ¡Hostia! ¡Qué movida de mundo, tío! ¡Planadoro! ¡Planadoro! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Uy! ¿Y si me lo podré poner? ¡Oh! ¡Qué nervioso! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Una cosa! El mapa... Es que nada, porque a ver... Vino por ahí... Porque tiene que haber más cofes y cosas, ¿no? Bueno, realmente yo vine de allí para allá. Y quiero ver... ¿Esto dónde lleva? Ah, bueno. Solamente aquí, ¿no? Todo esto viene por ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Estamos yendo aquí. Claro, se lleva así... ¡Uy! ¡Salto! ¡Y ¡wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ahí! Bueno, ya podemos saltar, o sea, lo vamos a ver a la gana. ¡Oh, no! ¡Pocadito! 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 ¡Oh, qué buena! ¿Hay amigos? Sí. it's good, mundo. Si la musiquita te da, eh. No hay mamús. Cuánta de gira que tiene. Muérete caballito. Joder. La vida que tiene. No se que merece. El dragoncito este tiene una vida impresionante. No, el otro tiene que tener la misma, ¿verdad? A ver si lo hemos dejado medio confundidos a lo mejor. Ojo, ojo, ojo. He hecho. No quiero utilizar la contra. A ver, la verdad es que los quiero matar porque si no... Si no, no subo de nivel y no, no partimos. Vale, seguimos a tope. No, 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 no. El enemigo es. No, no. No, no. A ver. Ahora voy a probar el testo ahí. Aquí no hay nada. Creo que estoy andando por ahí, eh. Por ahí arriba, pero claro, tendría que dar un buen torro. Mira, hay cofres por ahí. Vamos a intentar hacer esto bien. Vamos a hacer el percal. Y bueno, porque el Zubat creo que es el que le está echando gravedad. Ni aves, otro nivelazo. Hostia, hostia. Y así van de locos. Están confundidos. Ya está, ya está. A ver. Por aquí no hay nada. Entonces es que me marca que el camino es por ahí. Bien. Va ahí arriba, la nube de arriba. Entonces... Tenemos que tirar por ahí. Ven por ahí. Ojo, empezamos. Tío, hostia. Me matan, me matan. Muere, muere. Bien. Este es el que tiene aquí vida para dar y vender. Parece un puñetero boss. En serio. Tío. Me tirado, me tiene tirado. A ver. A ver, si yo tiro por aquí... Por narices hay que ir aquí. Repasa esto. Es que el panda nos está haciendo de mucha ayuda. Que sin cambiármelo... Para, aquí hay que hacer la movida, eh. Bueno, pues lo hemos hecho bastante ahí. Me he fallado el primero. Ve, ahora ya salen todos los caminos. Ahora si regresamos aquí al principio, ve si hay arriba donde hay que ir. Vale, porque el otro... No voy a tener que ir por ahí arriba, pero... Vamos a tirar por aquí. Cogemos el pedazo de cofre. Vale. Vale. Y... No hay ningún sitio más. Ahora esto... Me parece a mí que era algo más. Vale, vale. Vamos por buen camino. Vale. Esto qué es, tío? Aquí vamos a volar, ¿o que? Oh. Oh, sí, volamos! Hostia, espérate. Estos más pasados del mundo. Debajo... Vale, si te caes no pasa nada, ¿no? Estoy viendo si hago un cofre o alguna movida, o sea, si aquí no tiene por caer nada, o sea que hay cofres por ahora, estoy viendo, ah mira lo que hay aquí, va a ser interesante la onda esa. Perita con la musiquita, perita con la musiquita, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. No por favor, no aparezca en esto, vamos a hacer esto ya, uy, no lo he hecho bien, eh, ah, si, 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 lo he hecho bien, porque no se donde esta eso eh, ya no hace el salto multiverso, un momento, cofre este, perita con el mundo eh, ah, está ahí arriba, y si hago así, perfecto, ya me tiro, no 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 no, llevamos viento en Ahí arriba hay un cofre, no sé cómo se podrá llegar, a lo mejor no hubiese tomado la mierda esa. Ahí está el guardadito, ahí está el guardadito, allá que voy, vale, pues venga, seguimos. Una vida de mundo, chacho, si la música me está rayando ya, ¿eh? ¿Puedo volver? ¡Hala! Ahora sí cuando llueve, tío. Me trae como una cueva así o algo, no me deja, a lo mejor si para de llover, las circunstancias de la vida, para poder entrar, ¿no? Vale, dale. Vale. Este está aquí, por siempre la manda, pero chubona, ¿no? Por lo menos. Eh, amigo. Vale, dale. Ya lo tienes. A ver, si yo sigo. Por este magnífico lugar lluvioso. Hay un cofre aquí. Oye, se me va a acabar el tiempo, ahora que ando bueno. Se me va a acabar, el tío se me va a acabar. Lelelelelelelelele, aquí está la movida esa. Estoy bien de ahí. ¿No puedo subir? A ver, sí. ¡Ah, mira qué bueno! ¡Venga! ¿Qué otro es ahí? ¡Mejor ha parado de llover y todo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué buena! A parado de llover, sí. Vale, vale, vale. Mejor, ¿eh? Porque ahí tan oscuro el tema, no hay que saber. Bueno, ahora puedo entrar en la web. Bueno, se va a cambiar la rica, así que... Debería entrar aquí dentro, pero seguro que hay un cofre, ¿eh? ¿Ves? Siempre. ¡Contigo quiero acabar! Antes de que termine el tiempo. No, muy bien, sí. Madre mía, ahí le ha quedado un golpe, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. Pues nada. Pues seguimos a tope. Ahora vamos con Riku. Y ir al mismo mundo. La verdad es que por ahora es un poco raro el mundo. Es un poco rarillo, ¿eh? Todo lo que está ocurriendo. Bueno, supongo que cuando lleguemos al final, pues habrá un boss y una vida y... Vamos a hacer la parte de Riku, a ver hasta cuánto llegamos. Haremos un poquito. Y supongo que para el siguiente episodio... Lo finalizamos. El mundo entero con la propuesta. Tengo que derrotar a 30, ¿no? Enemigos. Muy bien. Muy bien. ¿Estamos 7 solo, tío? ¿En serio? Ahora, ahora, ahora. ¿No son más enemigos o qué pasa? Necesito enemigos. A ver. Más, más. Quiero más enemigos. Cuidado, cuidado. Ahí, ahí, ahí. Opinión. ¿Ya han solo 20 segundos? ¿23 solo llevo? Vengan que aparezcan. ¡Ay, ay, ay! Ahora, 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 ahora. Ya, ya, ya está, ya está, ya está. Madre mía. Por favor, segundo. ¿Eh? No. 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 O como me ha faltado, muchachos. Latita. Vamos a ver con Riku. Nada, a Torring. demonios. Se viene de arriba. La misma movida. Atrapa y te lo tienes, no lo dudes. 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 Nostalgia. Vale. Pues vamos allá. Vamos a ir aquí otra vez. No tendríamos nada más. El premio mayor lo teníamos. Todo lo demás. Ah, tuve que ponerle... Comandos. Ehm... Comandos. Objeto. Era la misma ya. Espada. O sea, ya tampoco. Nada. Comandos. Vamos. A ver. El de finta umbría. Se le añade golpe umbrío. No. La dirá. Luz ha dado justo antes de recibir un golpe para colgarte a las perdas del rival. Pulsa ahí que te hace una finta umbría para hacer un golpe del driver. Pues tiene muy buena vida. No hay nada más, ¿no? Pues... Vale. Bueno, entramos. En la... En el mundo musical este. Madre mía. Bueno... No. Claro que está tastes eb customers mucho. Vamos. Bueno, espero que estén buenas Calabras. Tira la clreen. Vamos. Quinto iba a ser. Bueno, pues se nos psyche. Toma, 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 toma. Muérete, muérete, muérete. Lanzo deslizante. Pim pam. Hielo que te llevas. Hielo. Oh, nivel 24. Me llevo más nivel con risco, por eso. Movida. Tengo más vitalidad. Tengo mucho más nivel. Vamos. Lanzana que te llevas. Oh. Oh. Oh, Fred. Lanzas enemigos aquí. Oh, hubo efecto. Tengo que darle a mi refile a ese. Hostia, la música, tío. Gu forgive ji. Dij divili Freire. La primera parte de la sal. Vaya movidita. Vaya movidita del mundoóóóóóóóóóóóo. Parece... Alice en el país de las maravillas, tío. Por ahora me recuerda eso. Toma, dale ahí. No sé qué hace, tío. Es que es como... No sé qué hace. Vamos a ver, vamos a ver, un momento el mapa. ¿Puedo poner el movimiento? No sé qué hace. Falta el tercer sombra y luz. ¿Qué hagas tú, campeón? No sé qué hace. Ah, vale, vale, vale. ¡No! No lo subo, me cago en todo. Ya he dicho que esto me iba a costar esta tonte. Ahora. ¿Viste? Crac, crac. Aprestate a luchar. Luchemos, venga. A ver si hago la ratita, ¿no? ¡Hostia bendita! Madre mía, yo me acuerdo que este bicho me apareció... En el mundo de... De este roplegán. Es verdad, ¿alá que me acuerdo? Lom, 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 lom... Vale, 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 vale. Pero va con todos ellos. Es que el líder de todo esto, fíjate la pedazo pita de quién es, ¿no? Venga, y no paran de salir, ¿eh? ¡Vente, muera! ¡Vamos, dale! ¡Ya se fue! ¡Eh, pero esto va a ser una locura! ¡Ah, la clave es derrotarla, eh! No me parece muy bien. Tiene aquí una bebida que haga ratear corcha. No, yo voy a ir directamente a él, ¿eh? Es la única manera de que se acabe todo esto. Claro, tiene aquí barras para dar y vender un rato. Voy a ir a ver. Venga, venga, a ver, lo logramos. Es raro que no sea el de ahí, ¿lo en serio? Sí, voy a coger esto. No, me voy a abrir algo más rápido. Venga, la ruana del andar. ¿Ya está? Esto me da hasta un vellito. ¡Ja! ¿Dónde se terminó? Ah, vale, ahora puedo tirar por aquí. Vale, vale. Vale, vale. Entiendo. Estos son caminos, eh. ¿Qué ves? Estos caminos de aquí, parece como si quisieran abrirse, pero... Ah, yo creo que se abrirán ahora. Al dar a la mierda de la música. Ahí arriba está. Seguro, ¿eh? No sale. ¿Ves? Ahí estamos. O sea, es la motivada, yo decía. Lo que pasa es que aquí... Aquí, eso es. Eso es. Eso es, sí. Vale, yo ahora aquí... Y otro camino desabierto... Ah, es este. Vale. Gravedad más, más, más. Joder, chaval. Me he pasado un poquito, ¿eh? A ver, ¿dónde era? Sí. Vale. Vale. Vamos a seguir hasta el siguiente punto. A ver dónde hay un punto de guardadete. Pues mira, ni he hecho a poste. A ver el mapa. Porque ya mismo se va a definir algo gordo. Bueno, gente. Vamos a dejar aquí este episodio. Ahora está siendo interesante para ver. No sé qué va a ocurrir. Pero bueno, supongo que nos tenemos que enfrentar al dicho ese que va invocando Omnibus. Así que nada, si os ha gustado, dale like y favoritos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego.